La luz del sol, simplemente sus rayos, para potabilizar el agua contenida en bolsas de determinado material que facilita la eliminación de las bacterias. Nosotros hemos probado estas bolsas con los tres tipos de bacterias principales y también con virus e hicimos algún experimento. Y hemos visto que son capaces de desinfectarlos. Sí, 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 puede acabar con el cólera. Uno de cada diez habitantes del planeta carece de acceso al agua potable. Cada día, 6.000 personas mueren en el mundo por el consumo de agua contaminada. Ese es el dispositivo creado por estos científicos de la Universidad de Cádiz para combatir la tragedia. Sabemos que funciona durante unos seis meses al menos. Solo dos euros de coste. No necesita químicos ni más energía que la solar. El tiempo necesario de exposición varía según las condiciones del agua y la cantidad de radiación existente en la zona. En no más de seis horas, los cuatro litros son potables. La clave está en el material. De polietileno, que es un material mucho más transparente a la radiación del sol y encima no migran contaminantes del plástico al agua, con lo cual puedes poner el agua al sol con total tranquilidad. Es el plástico menos reactivo que existe. Es la gran ventaja frente a las botellas de plástico convencionales como esta. Usadas en los países empobrecidos como medio de potabilización, pero con riesgos. Ellos han probado su sistema con éxito en zonas de desastre. Para terminar de perfeccionarlo y fabricarlo masivamente... Sí, falta inversión. ...ellos, desde su laboratorio, combaten uno de los mayores problemas de la humanidad. Vamos a poner, identificar un poquito la bolsa de la que se reneta el material. Gracias. 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 Gracias.